Las afectaciones que dejan en el Valle del Cauca las fuertes lluvias fueron expuestas por los mandatarios de los 42 municipios, quienes participaron del Consejo Departamental Extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres, convocado por la gobernadora del Valle, Clara Lurrolda. Dejamos instalado un PMU permanente en el cual estuvieron los alcaldes de todos los municipios, si no estuvo el alcalde, estuvo el representante, estuvimos el secretario de Infraestructura, el de Gestión del Riesgo, el secretario de Desarrollo Económico, estuvo todos los organismos, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, todos los entes de control, todos trabajando al unísono por esta jornada invernal que estamos viviendo en Colombia entera, pero el Valle del Cauca uno de los departamentos más afectados. Todos los alcaldes muy agradecidos porque no hemos dejado de atenderles con maquinaria, con lo que tiene que ver con el kit humanitario, que son los mercados, que son las frazadas, que son los colchones, y es lo que todos los alcaldes nos pedían hoy, que no los dejemos de atender, que no les dejemos de proveer maquinaria, y así se los manifesté. Yo ya tengo garantizados los recursos hasta el 31 de diciembre, pero la verdad, como lo dijo en la última visita el doctor Guillermo Toro, no hay precedente en la historia de Colombia de una ola invernal como la que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, vamos adelante, vamos unidos, vamos trabajando los alcaldes con su maquinaria, los alcaldes poniendo también de parte de ellos, pidiéndonos que ya están agotados, que les demos para la gasolina, que les demos para complementar, y en eso estamos. Lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando unidos, esperamos, y pido nuevamente la ayuda del gobierno nacional, porque en este momento ya sentimos que no tenemos cómo dar más. Yo hice el último ajuste presupuestal, estoy alquilando la última maquinaria para garantizar diciembre y enero, pero de ahí para allá, ya nosotros de verdad le pedimos al gobierno nacional que nos dé horas máquina y mercado. Nosotros no estamos pidiendo más, solo que nos ayuden a salir adelante en este momento tan difícil que estamos viviendo en todo el país y pues en el Valle del Cauca.